Padre mío, fiel amigo, perdóname hoy, me lo suplido. Padre mío, fiel amigo, perdóname hoy, me lo suplido. Te quiero, suba a ti, Señor, me encuentro sediento de tu perdón. Padre mío, fiel amigo, perdóname hoy, me lo suplido. Padre mío, fiel amigo, perdóname hoy, me lo suplido. Padre mío, fiel amigo, perdóname hoy, me lo suplido. ¡Gracias!